Y un amor me ha devuelto, la alegría a mi ser Por eso yo a ti te quiero, por eso yo te querré Te prometo vida mía, que nunca te dejaré Antes que siga viviendo, y yo siempre te amaré Por eso te canto, te digo a la cara Que me tienes loco, estoy enamorada Que te quiero mucho, que es inexplicable Decir con palabras, de un amor tan grande Si algún día tú me dejas, y te alejas más de mí Ay, dejaré toda mi alma, que solo llena de sufrir Eres aire, te respiro Eres sueño, mi dormir Eres tú que lo eres todo Yo eres todo para mí Por eso te canto, te digo a la cara Que me tienes loco, estoy enamorada Que te quiero mucho, que es inexplicable Decir con palabras, de un amor tan grande Yo tu sentimiento, yo te canto a ti Me has enamorado, yo te quiero a ti Que Dios me maldiga, si te hago daño Si te hago sufrir, si yo a ti te engaño Pero te prometo, que nunca mi amor Habrá una persona, que te ame más que yo Olé, olé Muchas gracias